Rico Jesus nos ha mandado otro audio y esto lo se voy a... Esto lo se ha mandado varios, lo vamos a escuchar, ¿no? Pene 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 polla No necesito reproducir esto Yo sé que va a decir pene, te apuesto a lo que sea que va a decir pene Manzana Que muestre un poco de respeto más que nada Pues mira, no tengo bloques en realidad Ah, pues sí tengo bloques Iré para allá rápidamente, espero que no me baten por atrás Tú, compañero Espero, de hecho, este mapa es de los antiguos Este mapa es de los que... Es que soy subnormal Es que soy subnormal Es que soy subnormal Maldición ¿Qué es lo que vivir aquí? ¿Es todo color de rosa? Pues se equivocan El otro día hubo un robo Entraron y robaron la casa de mi vecino Nadie sabe quién fue ni cómo Este lugar puede llegar a ser muy peligroso Aunque solo íbamos él y yo Eh, bien, bien, vecino, ¿y tú? Eh, pues yo muy bien ¿Y cómo ven los hijos? ¿Hijos? Pero yo no tengo hijos A lo mejor me quiere hacer unos No me molestaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!